con ustedes este sábado por la tarde para, ya saben, meternos en el universo WWE, camino al Money in the Bank. Así que pónganse cómodos, agarren su celular, métanse a su cuenta de Twitter y contesten la dinámica de Esmeralda con una lucha clasificatoria para Money in the Bank entre AJ Styles, Randy Orton y Drew McIntyre en una triple amenaza. Adam Pearce y Sonya Deville anularon. Matt Riddle sacó a Damian Priest del ring y se llevó la victoria celebrando con la música de Randy Orton, que, bueno, ya tiene su puesto en esta triple amenaza y que, obvio, él tomará su lugar al estar de Viper ausente. Y, bueno, ya sabemos que Riddle ya está en el combate de Money in the Bank junto con Ricochet y John Morrison. Pero, bueno, cambiando de tema, vamos a backstage, donde Naya Jack y Reggie. Nikki Cross sigue enrachada y se llevó la victoria, pero creo que Naya Jack quedó hipnotizada. Pero, bueno, cambiando de tema, The Miz y Morrison fueron entrevistados y ambos se mostraron seguros de que John Morrison se llevará. John Morrison terminó en un empate luego de un salto de Ricochet desde el ring. Realmente ninguno merecía perder. Fue un combate espectacular. Vámonos a un corte, pero antes de irnos, quiero recordar la dinámica de esta tarde para que me contesten a nuestra cuenta de Twitter. Y díganme, aprovechó un descuido de la reina Charlotte y le aplicó un showblock. Pero sí, llegó el momento de tan mencionada triple amenaza por un lugar en el combate de Money in the Bank entre Drew McIntyre, AJ Styles y Matt Riddle en representación de Randy Orton. Drew McIntyre se llevó la victoria en esta triple amenaza y ya tiene un puesto en el combate por el maletín. Pero bueno, después de haber visto lo más espectacular que vimos el lunes por la noche, ¿qué les parece si nos vamos a ver los mejores cinco moves? Estuvieron las superestrellas y todo lo que están haciendo dentro de las redes sociales. Y bueno, hoy llegó el momento de dedicarle este programa a un luchador que lo hace todo bien dentro del ring, fuera del ring, que tiene una gran técnica, pero también tiene un gran corazón. Matt Riddle, hoy este programa se lo dedicamos con tu propia. Y bueno, después de haber visto este profile de Matt Riddle, creo que uno de las superestrellas que se está convirtiendo en el favorito de este programa. Vámonos a un corte, no se vayan todavía mucho más aquí en WWE Saturday Night porque viene todo lo que sucedió en SmackDown. Antes te recuerdo la dinámica de esta tarde y dime, ya estamos de regreso aquí en WWE Saturday Night y antes de arrancar con el resumen de SmackDown, vámonos directamente con Ketali Bulnes y WWE ahora. Gracias Ketali, nos vemos aquí el próximo sábado y nosotros ahora vamos a pintarnos de azul para hablar de lo que es el sexto luchador clasificado para el combate y el segundo en SmackDown después de la clasificación de la semana pasada de Biggie. Pero bueno, ahora vayamos al arranque del show con Edge dando la bienvenida. Dice que ahora le toca luchar a solas con Roman Reigns. ¡Auch! La verdad Edge no se anda con jueguitos y ya saben que vamos a volver a ver esta rivalidad entre Edge y Roman Reigns en Money in the Bank, esto por el campeonato universal. Pero bueno, después de haber visto lo más espectacular de el viernes por la noche, ¿qué les parece? Vamos a ver los mejores moves de SmackDown. En el número de gracias por haber participado, muchísimas gracias por haber asistido a esta cita de sábado por la tarde, para hablar de lo que está sucediendo en el universo WWE. Solo que recuerden que el próximo sábado tenemos una cita porque ya estamos rumbo al Money in the Bank. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.